El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha abierto una nueva convocatoria para que aquellas familias que se encuentran en situación de especial necesidad puedan solicitar el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler de titularidad municipal. En concreto, en titularidad municipal tenemos 41 viviendas desde el Ayuntamiento de Cartagena. La convocatoria, una vez que se publique, tendrán 60 días hábiles las familias para solicitar una vivienda, una por unidad familiar. Y el objetivo que persigue el Ayuntamiento es garantizar la igualdad de oportunidades para que cualquier familia pueda tener acceso a una vivienda digna. Las viviendas se encuentran en Los Dolores, en la Organización Mediterráneo, en San Antón, en Los Velones, entre otros lugares. Y lo importante es que el Ayuntamiento no solamente ofrece esa posibilidad, sino que también sigue trabajando en otra vía con la campaña Alquila Seguro, de manera que cualquier propietario que tenga una vivienda cerrada y quiera ponerla en alquiler, nosotros cubrimos los gastos. En el caso de que alguna familia no pueda pagarla en alguna ocasión, ponemos a su disposición un seguro que no solamente cubre ese alquiler, sino también los daños o reparaciones a la hora de poner en el mercado, en régimen de alquiler, esa vivienda. El objetivo, como digo, es el que todas las familias cartageneras tengan derecho a una vivienda digna y la puedan solicitar en igualdad de condiciones.